Right now you and me Ohhhh 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 El Vendaval Yeah El Scanner Mi Barba Librar What is the average bandwidth? 8.50 ¡Y lo quiero ahora! ¡Ah, nada que ver! Sería bastante libre Bueno ¿Así que ya salió el killer Hitler? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!